Buscamos mujeres como tú, que quieran aprender cosas nuevas, divertirse, inspirarse. Que quieran ganar dinero extra, obtener un negocio propio y vivir experiencias sorprendentes que cambiarán tu vida. Así como ellas, te imaginas tú también ganar lo que te propongas para disfrutarlo como quieras. Crecer y desarrollarte en todos los aspectos de tu vida con un negocio independiente, flexible y divertido. Sentirte siempre valorada, aplaudida y reconocida. Con Yambal puedes hacerlo, porque te ofrece la oportunidad de darle lo mejor a tu familia haciendo algo que te guste. Con increíbles productos de belleza y moda y un catálogo espectacular. Anímate a escribir tu historia con nosotros. Elige Yambal. Ven y elige Yambal.